Pero hablemos ahora de las vacunas. Ya se anunció ayer que finalmente el 13 de febrero, un día antes de que se ponga fin al confinamiento, estarían ya enviándose las vacunas procedentes de China, después de mucho padecer. Bueno, tenemos aquí en esta claqueta justamente a los proveedores de las vacunas que llegarían al Perú, Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Tenemos, en el caso de Sinopharm, ¿cuándo serían entregadas? Recordemos que Sinopharm va a entregar un lote de 38 millones, pero el primer lote es de un millón de dosis y va a llegar el 14 de febrero. Ahí está. Entonces, de esos 38 millones de Sinopharm, el primer millón llega el 14 de febrero, como dice la canción, el primer millón. La procedencia, China. ¿Cómo es la vacuna de Sinopharm? ¿Cómo está hecha? ¿Qué tecnología usa? Es un virus activado, perdón, inactivado o atenuado. ¿Qué eficacia tiene la Sinopharm? 79,34%. ¿Cómo se almacena? Entre 2 grados centígrados a 8 grados la temperatura de un refrigerador convencional, dicen los expertos. La más utilizada también, la tecnología más utilizada con la cual se fabrican muchas vacunas, es la que usa Sinopharm. Pfizer, que es la que ha demostrado una efectividad grandiosa. Bueno, el Perú también va a tener un poco de esta vacuna que se imparte ya en los Estados Unidos y en Europa. 250 mil dosis en marzo y 300 mil dosis en abril. Estamos hablando de medio millón de dosis, divididas en estas dos entregas. ¿Dónde está hecha Pfizer? BioNTech. En los Estados Unidos. ¿Qué tipo de tecnología usa? El ARN mensajero. Es un fragmento de código genético del virus y también tiene una efectividad del 95% y aquí el problema, 70%, perdón, 70, menos 70 grados para almacenar. ¿Podrá ser aplicada en zonas urbanas? Posiblemente sí. ¿En zonas rurales? Yo creo que no, ¿no? Porque transportarla y almacenar la cadena de frío será difícil. AstraZeneca, 400 mil dosis en marzo, procedencia Reino Unido. ¿Qué tecnología usa? Un vector viral, no replicante, y tiene una efectividad del 70 al 76% y usa una temperatura normal también a la de un refrigerador. Entonces, aquí está todo el paquetón de vacunas. Con esto no cubrimos a todos los peruanos, por si acaso. Va a faltar, porque obviamente el mundo también quiere vacunas, no solamente el Perú. Y hay varios países que también han tenido problemas en las entregas de las vacunas, ¿no? No solamente el Perú. Hay plazos que no se cumplen. Los fabricantes no tienen lotes disponibles, stock. Entonces, hay que entender también eso. No echemos tanto barro y entendamos cómo se maneja el mundo y qué problemas hay ahora en todo el planeta para que la vacuna llegue para todos. Cintia. Ahora vamos a ver cómo va a ser el proceso de vacunación en casa. Se preguntan quiénes se van a vacunar primero, que además comenzaría este 18 de febrero. Lo tenemos de inmediato de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud. En la fase 1, como ya lo habíamos dicho, está el personal de salud y también las brigadas. Luego, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además, incluyen la fase 1 a los bomberos e integrantes de Cruz Roja. A todos los miembros de mesa para este proceso electoral del 11 de abril. Y además, a personal de serenazgo y de limpieza que realizan también una labor esencial en todos los distritos. Seguimos con la fase 2, que es el segundo gran grupo de vacunación. Quienes se encuentran aquí, como lo vemos en pantalla, son los adultos mayores de 60 años. Además, todas aquellas personas que tienen como morbilidades, como por ejemplo, algunas enfermedades como diabetes, también hipertensión, población de comunidades nativas. Y además, también se encuentran en esta fase 2, en este segundo gran grupo, los integrantes del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, y las personas privadas de la libertad. ¿En qué fase están los demás ciudadanos? Que es este gran grupo de personas mayores de 18 años, ¿no? De 18 a 59 años se encuentran en la fase 3, que es la última fase precisamente de vacunación. ¿Dónde están los niños? Se preguntan muchos. Estas vacunas no son aplicadas a los menores porque no se han estudiado precisamente en ellos. Vamos con más, Fer. Bien, entonces ya hemos tenido todas las explicaciones respecto a la vacuna. Pediremos que quede claro, pero sobre todo esperemos que lleguen, ¿no? Que lleguen y que los peruanos empiecen a poner el hombro a vacunarse. Me apunto, ¿no? No hay que tenerle miedo. La vacuna salva vidas. Infórmense. No escuchen solamente un dato parcializado de alguien que les quiere meter miedo con que la vacuna los va a matar o les va a complicar la vida. Infórmense. Todos tenemos que pasar por este proceso. Es voluntaria, sí, pero si no se vacuna el 80% de la población, no conseguiremos salir de esta. En este estamos metidos todos, los peruanos, y todos tenemos que salir. Depende de cada uno.